Yo pensaba que estaba muy muy democrático para el quizio final Tic-tac, tic-tac, tardes a cada vez Tic-tac, tic-tac, huevos de la boca Tic-tac, tic-tac, no tengo ansiado No tengo mal al gato para el día del quizio final Tic-tac, 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 t Es la mañana a las 10, que alguien pare, es sin tu amén. Tic-tac, tic-tac, maldita música, tic-tac, tic-tac, trampa mortal, tic-tac, tic-tac, maquina prudica, nota para un lado para un futuro final. Tic-tac, tic-tac, gratas no querrás, tic-tac, tic-tac, where's the song? Tic-tac, tic-tac, muita muchacha, not them babocadopadopadopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinzopinz Tic-tac, tic-tac No tengo abogado para juicio final Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac